Bueno, ahora tenemos este escenario, donde tenemos varios ordenadores conectados a un hub y otros ordenadores, un router y luego varios ordenadores conectados a un switch. La tarea es, un hub es un dispositivo de capa 1 simple que se usa para conectar dispositivos. Cuando un hub recibe una trama en cualquier punto, la envía desde todos los otros puertos, es decir, repite todo al resto de los puertos. El switch opera en la capa 2 y aprende las direcciones físicas de los dispositivos conectados a cada puerto, con lo cual lo puede enviar al suyo. ¿Vale? Switch sabe a dónde lo está mandando. Almacena la información en una tabla. Si el switch recibe una trama destinada a un dispositivo o una dirección física, se encuentra en su tabla. Solo enviar la trama desde el puerto en el que está el dispositivo, no a todos. En esta actividad se compara el funcionamiento de un hub con el funcionamiento de un switch. Si experimenta un retardo al esperar que la luz del switch cambie de ámbar a verde, alternar 3 o 4 veces entre los modos de tiempo de la simulación y acelerar el proceso. Muy bien. Se va a la operación de un hub. Se cambia el modo simulación. Como os he dicho, solo hay que ir leyendo y haciendo. Configure los filtros de la lista de ventas. Deseamos capturar solo ARP y CMP. En la sección hay el edit filter que solo este dice MP y ARP. Pues perfecto. Están esos dos. Dice haga pin desde la PC1 a la PC6. PC1 a PC6. Dice use ASimplePDU, el sobrecerrado, para enviar un pin único desde la PC1 a la PC6. Haga clic en la PC1, el origen y luego en la PC6 el destino. Le doy aquí, origen y destino. Vale. Y dice, en la event list aparecerán dos eventos. Efectivamente. Una solicitud de ECO y SMP y una solicitud de ARP para prender la dirección más de la PC6. Y haga clic en los cuadros coloreados de la columna info para examinar estos eventos. Bueno, habrá que darle antes, ¿no? Me dice lo que hace. Aquí me lo dice. Y aquí también. Bueno. Pues si le doy a AutoCapture Play, se ve como el hub ahora va a repetir el sobre a todos los dispositivos que están conectados a él, incluso esto. Y por ahí va a salir. Pero va a llegar solo a este porque es el que se le ha enviado. ¿Vale? Y este devuelve un mensaje de que lo ha recibido correctamente. Este mensaje se va a repetir para todos. Pero el que lo tiene que recibir es este y lo recibe correctamente. ¿Vale? Ahora. Paramos. La simulación. Vamos a lo siguiente. Se acerró el funcionamiento de un switch. Dice, borre la simulación. Use el botón delete para eliminar el escenario 0. Botón delete. Aquí. ¿Vale? Le dais aquí. Y borráis todos los paquetes que habéis puesto. Con lo cual, como si empezamos de nuevo. Ahora dice que hay que enviar una sobre cerrado, una simple pd del 7 al 12. ¿Vale? Entonces cogemos el sobre cerrado y del 7 al 12. Todavía no ha pasado nada. Dice que lo analice, lo que hace cada uno. Este y este. Este y este. Se vuelve a enviar. ¿Vale? Le doy al siguiente. Otra vez. Ahora lo que está aprendiendo es, porque lo ha enviado a todo, está aprendiendo qué dirección es la buena. Al pasar el que de vuelta por aquí, él ya sabe que el que le ha enviado este paquete de vuelta es el bueno. Con lo cual, la siguiente vez lo va a grabar y ya no se va a repetir el mensaje para todos los demás. Bueno, pues nada. Ese era el ejercicio de hoy. Comprobar cómo este aprende. Este no, este siempre lo va a enviar. Este no, este una vez. Lo hace una vez, lo aprende y ya la próxima vez siempre lo va a enviar por el camino correcto. ¿Vale?